Hoy ha comenzado el periodo de matriculación en los estudios de grado de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hasta el viernes se podrá realizar este trámite con cita previa. Supone el primer paso para entrar a formar parte de la Universidad Regional. Los más madrugadores acudían este lunes a su cita en la fábrica de armas para formalizar la matrícula en los estudios de grado y pasar a formar parte de la comunidad universitaria autonómica. La cercanía. Tengo amigos estudiando ya fisioterapia en Toledo y me han hablado bien de ello. Todos ellos han superado las pruebas de la EBAU, la antigua selectividad, y han sido admitidos por nota en los estudios solicitados en primera opción. El siguiente paso, solicitar cita previa en la página web de la Universidad, un plazo que termina el próximo 21 de julio. Realizado el primer proceso de admisión, la Universidad habilita hasta dos plazos más en julio y uno en septiembre. El 24 tendremos la primera readmisión, luego tendremos el 27 otras readmisiones y luego tenemos el 5 de septiembre ya la última readmisión de esta convocatoria ordinaria. En el caso de no haber sido seleccionados en los estudios elegidos en primera opción, son muchos los alumnos que optan por elegir la segunda opción, con el objetivo de asegurar plaza. A ver, mi primera opción era estudiar medicina, pero hasta que se hagan nuevas listas y todo ello, pues me recomendaron que me matricularan en enfermería para no perder el derecho a la matrícula. En el mes de septiembre se habilita un periodo de matriculación extraordinario. A partir del 14 de septiembre, solo para aquellos estudios en los que haya quedado plazas vacantes. Solo se pueden prediscribir en estudios que no se hayan cubierto las plazas en la ordinaria. Tienen preferencia los alumnos de ordinaria y solo se ofertarán esos estudios donde queden plazas vacantes de la convocatoria ordinaria. No se reservan plazas para los alumnos de convocatoria extraordinaria. Los estudiantes de segundo curso y posteriores, además de poder realizar su matrícula de forma presencial, podrán hacerlo también vía internet en el apartado Automatrícula de la web de la institución académica.